Está cerrado, eso está cerrado, pero no el cajero, mentira, mentira, que es lo que está cerrado, la planta está cerrada, señores, la planta está cerrada, el cajero, voy para el cajero, aquí está el seguridad, que si no le doy 50 pesos, no me va a dejar cruzar al cajero, ustedes creen que eso es justo? Él no me va a dejar cruzar al cajero, señores, miren, el seguridad, porque no le va a dar 50 pesos, no me va a dejar cruzar al cajero, está cerrada la planta, pero el cajero no está cerrado, atento a él, que yo no voy a cruzar, dice él, mamá, entra, acá dentro, bueno, pues yo voy a cobrar, porque tú no sabes la necesidad que yo tengo, y eso es una presión psicológica, así que de venirme a decir a mí, que yo tengo que dar 50 pesos para yo venir a cobrar, dime, dime, si no hubiera tenido dinero, si no hubiera tenido dinero, déjame cobrar, déjame cobrar, déjame cobrar, que él tiene dinero, déjame cobrar, La planta está cerrada, claro, la planta está cerrada, yo no voy para allá, 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 porque yo no estoy haciendo nada indebido, yo estoy haciendo, No, pero si yo no puedo dejar pasar nada, yo no estoy haciendo nada indebido, déjame cobrar, yo no puedo dejar pasar a nadie, déjame cobrar, déjame cobrar, tú puedes grabar lo que tú quieras, claro, déjame cobrar.